El día de hoy me toca exponer un poco sobre cuáles son las oportunidades que presenta el mercado de LEFTA para nuestros productos. Vamos a empezar hablando un poco sobre las generalidades de este mercado, cuáles son el comercio actual con los diversos miembros de este bloque comercial y algunas presentaciones con valor agregado que se presentan dentro de este producto utilizando materia prima que nosotros tenemos acá en el Perú. Para comenzar, no sé si todos conocen un poco de LEFTA, si bien es cierto, Eda la acaba de mencionar. El EFTA son, si ustedes pueden ver en la pantalla, en este mapa europeo, son los países que están en naranja, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein que están juntos, que es lo que está en el medio de Europa, la figura naranjita resaltada en medio de Europa, son casi dos reinos juntos. Son estos cuatro países, y como ustedes pueden ver, de acuerdo a los datos macroeconómicos, se presentan como países muy interesantes porque son muy ricos, los habitantes de estos países tienen una calidad de vida muy alta, por lo cual exigen productos de calidad. Entre las características del consumidor, en general son muy similares las del EFTA junto con las de los mercados europeos, son miembros de Europa, por lo que en general ellos piden productos de calidad, como nos dije hace un momento, pueden pagar el precio del producto siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad, de inocuidad que se exigen dentro del mercado. También son consumidores muy conscientes del daño ambiental que la producción de un producto, o la redundancia puede llevar, por lo que sí exigen en muchos de los casos certificaciones orgánicas, bio o incluso de comercio justo. También son habitantes que están preocupados por su salud, obviamente las razones son varias, como ustedes lo pueden ver acá, el envejecimiento de la población es uno de los principales motivos de esto, la tasa de natalidad es muy baja, por lo que exigen productos funcionales, hay un alto consumo de frutas y vegetales frescas o en conserva. También están abiertos a nuevos sabores, nuevos sabores que ellos los llaman los sabores exóticos, precisamente porque ahora sí, gran mayoría de la población decide viajar a otros países, Asia, Medio Oriente, América, África. Entonces, luego de esos viajes, ellos, digamos, se ha promovido mucho la importación de productos nuevos, productos exóticos. Por el lado del marco del comercio entre Perú y el EFTA, este tratado de libre comercio fue firmado en el 2010, pero entró en vigencia, como ustedes pueden ver en la pantalla, en julio del 2011 con Swiss Eilish-Tonstein, en octubre del 2011 con Islandia y en julio del 2012 con Noruega. Analizando ya más a fondo el lado de las exportaciones, desde Perú hacia este bloque, podemos ver que en los últimos cinco años, y bueno, históricamente, si veríamos las otras cifras, principalmente hemos exportado nosotros productos tradicionales. Generalmente ha sido minerales, y en este caso oro. El oro es lo que, digamos, ha hecho el mayor monto entre el comercio, entre el EFTA y Perú. Y principalmente el comprador ha sido suiza. Ahora, hay una pequeña línea naranja encima, no sé si la pueden diferenciar. Esto representa nuestras exportaciones no tradicionales, que como ustedes pueden ver, en el año 2010 solamente exportábamos 16 millones, y el último año hemos exportado 33 millones. Que si bien es cierto, no es un monto abismal o gigantesco, ha habido cierto crecimiento en este tipo de productos, lo cual representa una clara oportunidad para nosotros dentro de este mercado. Viendo ya más las exportaciones no tradicionales, podemos apreciar que los sectores que representan mayor valor para nosotros son el sector de estil confecciones, y el sector agropecuario. Siendo Noruega nuestro principal comprador de este tipo de productos. Por el lado de los principales productos, ya mostrándole un poco más allá del sector no tradicional, bueno, no es de extrañar que los principales productos sean pues hilados de pelo fino, principalmente de alpaca o de vicuña, que es lo que más se demanda debido a las bajas temperaturas que se tienen en estos países. Pero también tenemos productos agroindustriales, como el cacao, la uva, los mangos, los espárragos, que también gozan de buena preferencia. Por el lado de productos estrella, que nosotros consideramos estos productos como aquellos que tienen una variación o un crecimiento por encima del promedio, también figuran ya otros productos no solamente de alpaca, sino también productos manufacturados de algodón, prendas de vestir de algodón y otros productos como los pesqueros, la trucha congelada y en el lado agroindustrial, el ají en conserva. Acá quería mostrarles un poco el comercio potencial que se puede visualizar entre este bloque y el Perú. He puesto una pequeña lista, me parece, de 15 o 20 productos. Básicamente hay un gran potencial para los productos agroindustriales, sin dejar de lado también los productos de confección. Y acá quería mostrarles ya un poco las figuras, un poco de las fotos, de la investigación que hemos estado realizando. Básicamente son productos con varol agregado, en los que se utilizan materia prima, como lo dije al comienzo, que nosotros tenemos acá en nuestro país. Vemos hamburguesas de quinoa, barras de frutas con nuez de Brasil, o castañas, sardinas que vienen a ser las anchovetas, mangos, achainchi, pulpo. Todos estos son productos que se demandan, nosotros tenemos básicamente y nosotros en su mayoría exportamos como materia prima y que si pudiéramos desarrollar o invertir un poco más en el desarrollo de un producto con valor agregado, pues tendríamos un mayor beneficio para nosotros. Del mismo modo, quería presentarles ya otro tipo de productos manufacturados, que básicamente porque son alimentos y prendas de vestir son los que más demandan dentro de este mercado y son las que tienen mayor oportunidad dentro de este mercado para nosotros. Como ven, en diversas páginas web, en diversos links dentro de diversos mercados, se ofertan productos elaborados con alpaca, con lana de vicuña e incluso con algodón pima. Y ya para terminar, simplemente porque creo que le toca al amigo a la otra persona, recordarles a los que ya lo conocen y a los que no, mostrarles la página web de nuestro portal de inteligencia, donde ustedes pueden encontrar todos los documentos especializados que nosotros elaboramos en el área, no sean perfiles de productos mercado, nuestra revista, nuestras guías de mercado, nuestros estudios que realizamos en el exterior, para que ustedes puedan analizar a más profundidad todas las oportunidades, no solo del mercado de alerta, sino en el mundo de nuestros productos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.